Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores esconden el agua. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace todo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, y al mismo tiempo lo esconde todo. Y al mismo tiempo lo esconde todo, y al mismo tiempo lo esconde todo, y al mismo tiempo lo esconde todo. Y al mismo tiempo lo esconde todo,